Eso es malo. Hola, buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la segunda parte de la semana. Dime, dime, ¿qué dudas tienen? Tengo una duda en el primer punto. Tengo una pequeña confusión. Dice el paso de la evaluación. Entonces, estoy pensando en los 11 pasos de Seattle, creo. ¿Son esos los que hay que poner? Sí. Ah, ok. Muchas gracias, profe. Gracias. No, gracias a ti. Cuando ustedes terminan la primera prueba, la primera prueba del examen, les da como un espacio para que puedan revisar sus errores. ¿Sí se acuerdan de eso o no lo han visto? Sí lo han visto, ¿no? ¿O no lo han visto? Sí, profe. Entonces, cuando acaban de hacer su examen, les voy a dar como un espacio para que revisen su aportación. Dato importante, no lo tomen a la ligera. Literalmente, les están diciendo cuáles son las que tienen que revisar. Entonces, eso es súper importante. No lo tomen nada más así como, ah, sí, ya lo entendí porque se les puede olvidar. Pónganle mucha atención. Otra cosa, yo entiendo que quizás dicen, ay, qué pesado hacer todo eso. Este es un truco, este es un truco que a mí me sirve mucho. Lo voy a hacer poco a poco, lo voy a hacer aquí con el formulario. Le van a dar botón izquierdo a su computadora. Y les va a aparecer esto que está aquí. Le van a dar donde dice imprimir. Y ya cuando les aparezca esto de imprimir, no importa si no tienen impresora, ¿ok? Le van a dar aquí en una opción que dice destino. Les aparece la impresora, por ejemplo, aquí está la mía. Pero también les aparece guardar como PDF. Ustedes le van a dar con guardar como PDF. Y luego le van a dar guardar. Ya les va a decir cómo lo quieren guardar. Lo guardamos. Nos esperamos. Y ya, ya lo debe haber descargado. Y ya nada más entran a sus descargas. Y la revisión del examen que ustedes tuvieron va a estar aquí. O sea, van a estar las preguntas que contestaron, todo esto. Va a estar aquí y ya no tienen como ir lo que escribir a mano. Sí, ya sí es más fácil de revisar. Es como con lo mejorcito que pueden hacer. Aparte está en un buen formato y todo. Y ya, es para que, es que luego, luego les cansa mucho, ¿no? Que dicen, ay, tengo que escribirlo todo. O tengo que tomarles fotos o cosas así. No, nada más denle. Imprimir. Clic este, bueno, clic izquierdo. Imprimir. Guardar como. Eso para que es profesor es que me volvió a sacar de la red. Claro, Jacinto. Muchas gracias. Les comentaba a tus compañeros que cuando ustedes hagan su examen. Les va a arrojar dos intentos. En el intento número uno, les dice como, te equivocaste en esta o, o te falló esto. Para que ustedes recuerden cuál es lo que les falló y no tengan que ponerle como guardar como, digo, este, imprimir pantalla además. Nada más le dan clic izquierdo. Imprimir. Guardar como PDF. Y le dan guardar. Y se va a guardar su intento de examen. Su intento de examen se va a guardar con las opciones dadas. Y ya lo pueden revisar después. Eso es totalmente legal, ¿eh? No, no es ni trampa ni nada. Porque la universidad le está dando las respuestas en las que tuvieron bien. Y las que tuvieron mal. Nada más como para que lo puedan guardar de una forma más eficiente. Y ya con eso tendrían como sus apartaditos. Sí, sí, sí. Y tranquilos, de generación en generación cambia el examen. Entonces, tampoco pasa nada de que se lo puedan pasar a sus compañeros o algo así. Cada generación va cambiando el examen. Ok. Ay, ay, ay. Casi, casi les muestro el examen. Déjenme, me regreso, me regreso. Ya está. Muy bien. Ya nada más para concluir. Les comentaba que si a ustedes les falta alguna actividad. Desde la unidad número uno hasta la última unidad. La pueden volver a hacer. No hay ningún problema. Y en caso de que a ustedes les falte. Les falte una actividad. O les falte algún elemento por entregar. Porque su calificación no les gustó al 100%. Lo que pueden hacer es volver a escribir. Me pueden mandar mensaje. Para que les reabra el intento. Pero la forma más sencilla es volver a subir sobre ese mismo documento. La aportación. Entonces, nada más le dan donde suben su actividad. Le dan cargar nuevo documento. Volver a cargar. Y automáticamente les va a mandar la actualización. Y ya. No es necesario. Le podemos mandar correo para avisar que ya entregamos las actividades atrasadas. O solo subimos. Subanlas así. Yo reviso diario. El día de ayer tuve un problema y no lo pude revisar. Pero yo lo reviso diario y voy siguiendo como desde la unidad 1 hasta la última. Voy llevando el seguimiento. Pero si quieren mandenme correo. No hay problema. A mí me faltan los foros y la unidad 4. Tuve unos problemitas. Pero ya creo que tener. Adelante, adelante. Todas lo pueden. Todas lo pueden subir sin problemas. Ok. Entonces. Me vengo para acá. Acá. Evaluación final. Ya tenemos lo del examen. Actividad integradora. Evaluación. Actividad integradora. Examen. Entonces les comentaba que dentro del examen. Ya después de que consideramos los 90 minutos. Recuerden lo de los dos intentos. Y ya le damos en dar terminar intento. Envían todo. Y ya esperan. Tienen dos oportunidades. Y se va a tomar la calificación más alta. Entonces les pido que pongan mucha atención. Dice. Para no perder tiempo. Por así decirlo. ¿Podemos evitar la retroalimentación. De los dos compañeros? No. Sí afecta. Afecta muchísimo. Muchas gracias Elisa. Sí afecta mucho. Miren. La calificación de los foros funciona así. La primera. Y qué bueno que lo mencionas Elisa. Porque tengo varios de ustedes. Que están en esa situación. La calificación del foro. Se compone de tres elementos. Entonces el primer elemento. Es la aportación principal. Van a tener 50. Cuando hacen la primera retroalimentación. Sube a 75. Cuando hacen la tercera retroalimentación. Es 100. Si ustedes nada más han hecho una aportación. Este. Revísenlo. Porque si no les va a como. Como causar problemitas por ahí. Ese elemento. Entonces sí. 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 Sí afecta. Mucho la calificación. También. Si en algún foro les puse. Híjole. Como que te faltó algo. Les doy la oportunidad que vuelvan a comentar. Vuelvan a comentar. Y lo vuelvo. Lo vuelvo a activar. Bueno más bien. Les vuelvo a contar la. La aportación. No pasa nada. Nada más tengan eso contempladito. Ya tenemos lo de los foros. Ya tenemos lo de las actividades. Recuerden el formato APA. En todos. Todos. Todos los elementos que tomen. Y yo creo que ya. ¿Tienen alguna otra duda? O alguna pregunta? Por aquí aceptamos a esta reina. Díganme si tienen alguna pregunta. O alguna duda. Mientras les vuelvo a compartir. El enlace de retroalimentación. Ok. Es de la retroalimentación del chat. Perdón. A ver. Este es para. El pase de lista. Por si alguno de ustedes todavía no lo hace. Y. ¿Tienen alguna otra duda? O algún otro comentario? ¿Tienen alguna otra duda? No. Ok. Ok. Gracias Marlene. No. Si vale mucho. Vale mucho lo de la. Lo de la retroalimentación. Vale el 50% de la evaluación. Para que lo tengan en cuenta. Y de hecho. Muchos lo que hacen es como. Hacerlo. Juntito. ¿Va? Pero si. Si vale mucho. Tengan. Tengan cuidado por ahí. De hecho. Qué bueno que lo mencionan. Otro. Otro aspecto. Es que ya no me acuerdo. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice. Recuerdo que nos había compartido. Una herramienta. Para hacer nuestras retroalimentaciones. De una manera más completa. Era una aplicación. Es que ya no me acuerdo. Si. Es una aplicación. La aplicación. La desarrollé. La desarrollé yo. Para ustedes. Es directamente para. Para la universidad. Es que yo. Yo tengo en la universidad. Algo que se llama. Profesor de tiempo completo. Entonces. Aparte de dar clases. Tenemos que hacer como. Investigaciones. Y cosas así. Entonces. Si ustedes entran al foro de reforzamiento. De la unidad. Uno a la cuatro. Aquí les va a decir. Un apartado. Que. Bueno. Entran aquí a la. A la retroalimentación. Nos esperamos. Y. Aquí viene. Y viene un enlace. Ustedes le dan clic aquí. En el enlace. No la tienen que descargar. Ya está directamente en línea. Les va a aparecer. En el computador o en el celular. En las dos abre. Una aplicación. Le dan start. Viene. Una clase de apoyo. Para el modelo. Aquí si le dan clic. Viene una clase. Hola buenos días. Estoy grabándome. Grabándome. Ok. Ahí viene una explicación. De cómo funciona el modelo. Por acá. Es una explicación breve. De qué trata. Y luego ya. Vienen los diferentes tipos de. Aportaciones. Desde las más sencillitas. Que es compartir. Y comparar información. Hasta en los segundos. Que es como la más complicada. Dime. Dime. Te escucho. Perdón que lo interrumpa. Si nos estaba compartiendo la pantalla. No se veía nada. Ah. Pues estoy muy mal. Te agradezco. Voy a compartir pantalla. Este. Voy. Muchísimas gracias. Es una muy buena aportación. Y Verónica. Tienes la mano levantada. Dime. Dime. Este. Es que todavía. Me confundo en eso. De las cuatro herramientas. Que conforman el. El proceso de evaluación. Pero. Ya que explique. Lo que va a explicar. Ah. Ok. Este. Voy con eso. Muchas gracias. Vamos primero por acá. Les comentaba que en cada. En cada foro. En cada foro de los que ustedes. Han desarrollado a lo largo de la. De la asignatura. Les coloqué. Una aplicación. Que les puede ayudar. Para orientarse. Entonces. Simplemente. Entra. Y en cada foro. Ahorita me voy a ir al cuatro. En la. Introducción al foro. Les explico. Un poquito. Y les voy. Les doy el enlace. De la aplicación. Aquí está. Nos venimos. Hasta abrir el foro. Y ya abriéndolo. Aquí abajito. Dice. Entra aquí. Para la aplicación. Le van a dar click. En cualquiera de las unidades. Está. Tarda un poquito en cargar. Luego ya aparece aquí. Start. Viene. La clase de apoyo. Que si le dan. Soy yo. Dando una clase. Ahí estoy. Ya nos quitamos. Luego. Aquí en el modelo. En que consiste. Entramos. Es una descripción breve. Del modelo. Y luego ya vienen. Las aportaciones. Que están por acá. Me espero tantito aquí. Dice. Dice. Muchas gracias. No se ve. No se ve. Que gracias. Perdón. Yo profesor. Sobre el informe. Yo solo lo conté. En la diapositiva. Como le entregué. Como le entregué. Mi video. Ahora tengo que elegir. A un estudiante. Pero como voy a realizar. El análisis del instrumento. Si no lo he aplicado. Muchas gracias. En este caso. Jacinto. Solamente toma los datos. Que si puedes complementar. Como sería. El nombre del estudiante. La prueba. Que se va a desarrollar. Y estas cosas. La actividad. Lleva introducción. La presentación. Por wordpoint. Sería la portada de inicio. La introducción. Como no estaba. En la presentación. Que les puse. No es obligatoria. Yo les recomiendo. Que la pongan. Porque. Todo trabajo. Tiene que tener una introducción. Pero si no la ponen. No les voy a bajar calificaciones. Mucho menos. Ahora sí. Aquí. Le damos click. Estos son los. Los tipos de. Retroalimentaciones. Que pueden hacer. Ahorita. Como están en el semestre. Cinco. Seis. En el seis. ¿Verdad? ¿Se van en sexto? Sí. En el quinto. Quinto. Muy bien. Ya van más de la mitad. Si quieren. Pueden tomar. Del uno al tres. Miren. Por ejemplo. Compartir y comparar información. Que es el más sencillito. Le damos click. Y nos aparece otra subdivisión. Que es por ejemplo. Mostrar coincidencias. Entre diferentes aportaciones. Le damos click. Y nos va a presentar un ejemplo. Dice. Compañero Carlos. En tu aportación. Y señalas que. La importancia de la filosofía griega. Radica en el poder de cuestionar. Por medio de preguntas. Apoyando en la filosofía platónica. Por mi parte. Investigué que su importancia. Radica en su capacidad de investigar. Sobre la naturaleza. Apoyado. En la obra de Aristóteles. Me gustaría saber. Qué piensas. Esta es una forma. Básica. 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 De participar en un foro. ¿Por qué? Es una participación recomendada. Nombramos al compañero. Explicamos en qué consiste su aportación. Y complementamos con algo que nosotros investigamos. Y ya cerramos con una pregunta. De esta forma. La persona que. Con la que estamos platicando. Entiende que lo estamos comprendiendo. Tiene nueva información. Y tiene forma de contestar. Ese sería como el modelo más sencillito para. Para aportar. Y también el incidente crítico. En quinto. No, no entendí esto del incidente crítico. ¿Me puedes apoyar? Bueno, ahorita nos apoyas. Sí. ¿A qué se refiere con esto del incidente crítico? Ok. Y ya. Pueden tomar el modelito. Ya si quieren. Se pueden ir hasta las más avanzadas. ¿No? Por ejemplo. El resumen de los acuerdos. A los que se llegó. Apreciable Carlos. Después de leer tus aportaciones. Y las de nuestros compañeros. Considero que podemos concluir. Que la salud y la enfermedad. Son conceptos. Que se apoyan en la biología. La funcionalidad social. Y las construcciones sociales. Que las enmarcan. Aquí ya no solamente es leer lo que dijo Carlos. Sino lo que dijo Carlos. Lo que dijeron otros compañeros. Y hacer un cierre global. Por ejemplo. En las participaciones que tuvieron en foro. Podrían poner. Este. Compañeros. Tal, tal, tal y tal. Después de haber leído sus aportaciones. Y la mía. Veo la importancia que tiene la ética. Y cómo se podría aplicar. En diferentes puntos. Por lo tanto. Yo sugiero. Y ya solamente. Ya no solamente estás viendo una persona. Sino estás viendo el conjunto. Y es como más avanzadito. Pero esta aplicación la pueden tener aquí. Y la pueden utilizar para cualquier materia. Está ahí disponible para ustedes. Cuando quiera. No, no va a desaparecer. Bueno. Cuando acabe la asignatura. Sí, pero. Si me la piden por correo. Se las doy. O la pueden descargar. Y copiar el enlace. Sí. Sí lo debemos poner. No. No es necesario ponerlo. Ok. Porque yo ya lo conozco. Si quieren ponerlo. Nada más pónganlo. Pero. No se los voy a calificar. Porque es exactamente el mismo. Muy bien. Y. ¿Tienen alguna otra duda? O alguna otra pregunta? Por acá tenemos otra. Dinos, dinos. Este. Tengo una manita levantada. María de Jesús. Adelante. Hola, Pro. Hola, hola. Este. Disculpen. Es que como yo entraba y salía. Entraba y salía. Por la señal. Quiero. Tengo esta duda. Quiero preguntarle, por favor. En sí. Nuestra presentación es un informe al director en referente a los chicos de la primaria. O sea, nos vamos a dirigir a todos o vamos a agarrar a uno en específico. No escuché eso, profe. Te lo agradezco mucho. El proceso, el proceso que vamos a desarrollar es para todo un grupo de cuarto de primaria. El proceso. Ver las pruebas que le podemos aplicar al grupo. Ver por qué sería importante para aplicar al grupo. Las problemáticas que pueden presentar. Y en el informe, aquí pasa algo interesante. El informe tendría que ser de forma general del grupo. Explicando cuáles serán las principales problemáticas. Las áreas de atención que ustedes pueden desarrollar. Pero, como no profundizamos mucho en eso, en la asignatura. Si quieren ya, el informe lo pueden hacer con una persona concreta. Pero, en teoría, lo que pide la actividad es que, de forma general, en el informe, como grupo, no como persona, sino como grupo, señalen qué elementos hay que considerar en el grupo para poderlo sacar adelante. Pero, si quieren, lo pueden hacer sobre algún caso particular del grupo. El informe, que esa era la diapositiva final. Ok, ok. Oiga, profe. Dime, te escucho. Otra vez yo. Le entiendo que esto que nos está hablando de la estructura del informe, viene siendo nuestra actividad que acabamos de entregar, ¿no? En la unidad pasada. Sí, sí. Literalmente, lo que hicieron en la actividad pasada era el informe. Eso lo podrían sintetizar. De hecho, en la última parte de la actividad pasada, literal, era el formato del informe. Eso lo pueden, como, nada más arreglar, revisar que todo esté bien, y lo podrían poner en la última diapositiva. Porque el objetivo de la actividad integradora, literalmente, es integrar lo que hicieron en todas las partes. Las pruebas y los elementos están en la unidad número 3, el proceso de evaluación en la unidad número 1, y lo pueden ir complementando para armarlo en una sola. Ok, gracias, profe. De nada, de nada. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda? Por mi parte, no, profesor. Gracias. Muy bien. Si ya no tienen más dudas o preguntas, entonces, terminamos, 9 de la noche. Y nos veníamos la próxima semana. En día lunes lo puse para que lo tengamos muy cerquita, y vamos a abordar ahora sí todas las unidades en concreto. Y pues tengan una buena noche. Cuídense mucho. Gracias, buena noche, profe. Bye. Gracias, profesor. Buenas noches. Adiós. Cuídense mucho. Bye. Muy bien. Voy a cerrar la conversación en 3, 2, 1. Tenga bonita noche. Bye. B1. ны. B1. B1. Gracias.